¿Cómo se llama Claudia? Ayer por la noche, al filo de las 10, 10 y media de la noche, tuve la oportunidad de platicar con Antonio Soto Guerrero, quien es el rector del santuario, del Santonía de Atocha, y me dijo así, textual, no sé nada. El día de, dice, la semana pasada vinieron de una cadena de noticias ADN 40 de TV Azteca para entrevistarme y les dije claramente que yo desconocía esto. Yo le insistí, yo como Humberto Casas le insistí, a ver padre, la diócesis de Zacatecas, usted como rector del santuario, ¿están autorizando esto? ¿Lo mandaron a cero? ¿Cómo? Dice, es que no, nosotros no. En principio, el señor obispo a mí no me ha autorizado nada para poner a este santo niño de Atocha en ninguno de los lugares del santuario. Dice, quizás a lo mejor en algún cerro lo piensan poner, pero yo no sé nada. En segundo lugar, dice, yo como rector del santuario, a mí nadie no ha venido y me ha tocado la puerta y ni me ha dicho, oye señor, este, monseñor, pues cómo ve, tenemos este proyecto, cómo ve, nos lo bendice o... El proyecto en sí. El santo niño, Claudia, de las palomitas allá en Trancoso, es en Trancoso. ¿Tacualeche? Que es, tacualeche, no sé dónde, que está dentro de la iglesia. No, este no va a estar adentro de la iglesia si es que se pone. Dice, yo, desde la semana pasada que vinieron los de ADN 40 y ellos me dijeron que había una planta de artesanías que se llama El Volcán, donde presuntamente se está llevando a cabo la confección del santo niño de Atocha, Claudia. Dice, yo me atreví a hablar como rector del santuario, pues yo dije, pues no nos vayan a meter un 10, un... Dice, además, la confección del santo niño de Atocha, Claudia, son derechos. ¿Cómo dijo copyright? Él dijo, copyright. Necesitan de la autorización de nosotros. Fíjate. Necesitan de la autorización de nosotros. Y resulta, Claudia, que eso es lo que me dijo el padre, dice que él habló, pero que quienes le contestaron allá dijeron, le dije, oye, pues soy el padre, soy el encargado del santuario, bla, bla, pues necesito saber información porque la gente me está preguntando. Y que le dijeron textualmente, dice, no, esta es una información reservada para nuestro cliente, nada más. Ah, caray. Ya posteriormente, Monseñor Antonio Soto Romero, Claudia, me dijo, mira Humberto, yo lo poquito que aquí empecé con el sacristán y todo eso, pues me dicen que mi antecesor había planteado esa posibilidad de tener un santuario de Atocha grandísimo. ¿Te acuerdas que también, Claudia, se hablaba, había un proyecto con Pepe Aro que dio un cerro de la cruz, en el cerro de la cruz hacer una cruz así magnífica, con un templo especial y que no sé qué tanto rollo, Claudia? Pues lo que te trato de decir es que, es que dice, en pocas palabras, Monseñor Antonio Soto Romero, dice, yo no lo sé, dice, a lo mejor si mi antecesor pactó algo, a mí nunca me dijo absolutamente nada y, por ende, yo hablé a la diócesis de Zacatecas y me dice, pues no sabemos nada, no tenemos ninguna autorización con respecto a eso. ¿Cómo ves, Claudia? Pues ahí está la duda y muchos creyentes de fe, del santo niño, están preguntando ya. Y qué mal que no, que se dé esta información, pero sin certeza, y qué mal que al interior tampoco esté coordinado, si es que sea el proyecto, porque como tal un proyecto formal no hay. Mira, Claudia, yo te voy a platicar algo que a mí en vida me lo platicó, en vida me lo platicó. Ah, chis, ¿por qué se fue la imagen, Rafita? Miguel Romo, que en paz descanse, Claudia, gerente en su oportunidad de Gas Campanita, a mí me comentó, cuando mandaron a hacer las letras, ¿te acuerdas, Claudia, de Fresnillo? Que las presentaron en una peregrinación de la Virgen de Guadalupe, a mí me comentó, vamos a hacer un santo niño de la tocha grande. O si hay el proyecto, ¿ya se les filtró? No, ahí te va, espérame, porque ya lo acabo de consultar ahorita, ya lo acabo de consultar y concretar, en efecto sí se está construyendo un santo niño de la tocha y lo mandó a hacer Gas Campanita, en vida, Miguel Romo. La distancia, datos más, datos menos, son aproximadamente 4 metros, ¿sí? Y en efecto, Claudia, quien me acaba de confirmar ahorita esto, se había hablado con quien precedió, Antonio Soto Romero. Le digo, bueno, pues ¿dónde se va a ubicar? Dice, es que no sabemos. Espérame, espérame, nomás escúchame un poquito. Dice, pues ya más o menos viendo ahorita que a lo mejor ya no lo van a entregar o no sé si ya está en condiciones, dice, porque lo va a pagar Gas Campanita, clave. Dice, yo reconozco, dice, yo no sé, Miguel, en su momento, con quien habló de la Iglesia Católica para que le autorizara esto. Le digo, oye, pero es que el padre Antonio Soto Guerrero dice que él no tiene absolutamente nada. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Entonces, resulta que, Claudia, amigos del auditorio, me dice que ellos lo van a pagar. Además, van a pagar cuatro escudos de fresnillo, dos escudos de fresnillo, Claudia, que van a ser colocados en el camellón central del Paseo del Mineral, uno enfrente a Gas Campanita y otro más adelante, con el escudo de fresnillo, así que se ve el escudote de fresnillo bonito, que diga, estás en fresnillo. Eso me parece una idea magnífica de Gas Campanita, claro, de darle algo al pueblo. Pero nos regresamos al santo niño de Atocha. Este sí no va a ser santo niño de Taiwán, porque sí se... o este es el santo niño de Chilangolandia, porque lo están haciendo allá en la Ciudad de México. Dice, Claudia, que van a proponer ya después de que lo tengan, dice, porque nosotros no podemos proponer hasta en tanto no lo tengamos físicamente, que a lo mejor se ponga en el Cerro de la Cruz. A la entrada. En el Cerro de la Cruz. Y o en la estación de gasolina, Claudia, me parece que era de David Monreal Ávila, ¿te acuerdas? Pasando los arcos, así luego, luego, antes de ingresar a Plateros, en una esquina, pero donde venden los casos, pues donde estaba la gasolinera, en pocas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? Porque ahí Gas Campanita va a construir una planta de carburación. ¿Sí? Y entonces, pues, lo pueden tener ahí. Y o... lo más seguro es que sea en el estacionamiento de Plateros. Pero dice, ahí, de esos tres lugares, nos tenemos que poner de acuerdo, no con la Grey Católica, sino con la Grey Civil. Porque finalmente, lo dijo el Padre Anzó. Y con la Grey Católica, ¿no? También. Claro, por supuesto. Espérame, para dividir un poquito. La Grey Católica, para que dé la autorización y lo bendizca y todo eso. Pero, pero, Claudia, a ningún, en ningún lugar. O sea, todo mundo quizás pensamos que ese santo niño de Atocha le iban a vender al templo. ¿Sí me explico? Pues no. De momento no está autorizado. Eso es lo que quiero dejar en claro. No está autorizado para que entre el templo. Incluso, Monseñor Antonio Soto Romero dice, yo no sé. A mí no me pergunto en ningún templo. Fíjate. Bueno, lo más importante es que va a venir el Santo Niño de Atocha, ¿no, Claudia?